166.65 166.65 166.65 166.65 166.65 166.65 167.65 167.65 167.65 167.6 167.70 168.30 168.31 Hey game, are you there? You have to wear it on your head and then you can take it in Yes Dude, I got an iron axe I'm sorry dude, I'm dead I'm dead dude, dude, I'm sorry, I'm dead I'm, I'm dead Do you have, do you have anything, do you have any potions Come all the way down to the bottom Hurry, before I die I, oh my god I, oh my god Is it too late for me to say sorry? No Yes What? Press square You versus me, a gamer You killed them Two of them left Because you killed them You deberían de, deberían de, de ver en el, libros que sean en inglés se llama un trade es que tu eres carpintero y tu sabes hacer trabajo de carpintería y cambias tus conocimientos y tus conocimientos por dinero después de un poco más de rounds quieres jugar en Call of Duty y 1v1 me es un día ¿Qué hora de dormir? ¿Qué hora de dormir? ¿Qué hora de dormir? y 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 Nene, nene. 360. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Hey Gamer, we did two rounds and I won. Mm-hmm. Yup. I got weapons. I have no weapons. That's it so that you have the exact movement and step by step. I'm gonna do it. 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 Yes. Jump in the water. Yes. Yes, yes. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Lo único que requiere más atención es de un día a otro, a dos días. Entonces, agarras un colorador con una tela, así limpia y vacías. Obviamente. Obviamente. Looks like this thing can be stopped. A-Gamer, look up. A-Gamer. Freddy Alfred. What could this be? It was only you and me. It had to be done. Press square, A-Gamer. A-Gamer, look up. You could take all the metal chests. I'm not taking them. I got a bow with punch one. A-Gamer. 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 i had no armor dude there was a stone sword in here too